Dicen Ya habían pasado la aduana, esa que está por el paso, pero en las cruces señores, nos estaban esperando, eran los rangers de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, y un sargento les gritaba, que detuvieran el carro, para que los registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataba. Rugeó una M-16, cuando iba rasgando el aire, y el faro de una patrulla, se vio volar por los aires, y así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Les decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Cherife, porque yo no sé cantar. Solo las cruces quedaron, de los siete que murieron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del altar, otros que eran del cantil, pero por ahí dicen muchos, que procedían de Parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. El día 22 de mayo del año 73, se agarraron a balazos, bandidos contra la ley. La carretera Laredo, siempre muy bien vigiladas, pero con el contrabando, pasan en la madrugada. Venían los contrabandistas, procedentes de Galeano, iban para Houston, Texas, con carga de marihuana. Cuando pasaron la aduana, lo siguió la federal. La federal, pero en lugar de pararse, comenzaron a tirar. La federal reportó, por radio a sus compañeros, que sigan la camioneta, que va con rumbo a Laredo. Ese día en la madrugada, los daños tristes cantaron, un policía estaba muerto, no se lastró, que ha escapado. Otro agente federal, que muere en la carretera, por unos contrabandistas, miembros de larga cadena. Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Huyendo de la cordada, se escondieron por ahí. Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario. Pues una vez mató a un cura, cuando rezaba un rosario. Y Mariano, por su gusto, cuantos pueblos incendió. Y para estar más contento, dos trenes descarriló. Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Y como eran muy felones, se escondieron por ahí. A Guillermo le gustaba, el robarse a las doncellas. Ofreciéndoles la gloria, con la luna y las estrellas. Y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz. Que soñaba con el golpe, robarse la catedral. Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Huyendo de la cordada, se escondieron por ahí. Mariano, allá viene el tren, lo vas a descarrilar. Francisco, deja ese cura, no lo vayas a matar. Ten compasión ya, Guillermo, de esa joven virgina. ¿Dónde la escondes, Felipe, si te robas catedral? Música Eran cuatro de a caballo, de aquel real de Mapimí. Dios los haiga perdonado, pues los mataron ahí. En la historia de la humanidad. Que se haya visto una cosa terrible. Pero al fin tuvo que suceder, pero todo parece imposible. Una magia en el norte dejó, la frontera en la historia del crimen. Puras niñas menores de edad, solamente fueron secuestrando. Las llevaban derecho a matar. Las llevaban derecho a matar, y después las seguían torturando. Las usaban para transportar, polvo blanco y demás contrabando. Las mataban y luego después, las llenaban de cosas por dentro. Les sacaban hasta el corazón, pero no maltrataban su cuerpo. La ambulancia lloraba al cruzar, la frontera con su cargamento. Con papeles falsos además. Las llevaban al rumbo de Texas, para irlas allá a sepultar. Pero no demostraban sospechas. Pero fueron hundiéndose más, hasta verse detrás de la reja. Todo el mundo alarmado quedó, policías y rurales queriendo. Esa banda de mafia agarrar, y entregarlos por fin al gobierno. Pero ya la hora se les llegó, uno a otro se está descubriendo. Cruzaron el río grande, y acá se al anochecer. Con bastante carga blanca, que tenían que vender. Llegaron a San Antonio, sin ninguna novedad. Y se fueron derechito a la calle navidad. En una casa de piedra, entraron José y Ramón. En el carro se quedó, esperando los Simón. En el carro se quedó, esperando los Simón. Apenas iban llegando a la calle Veracruz. Cuando le cerró el camino, un carro negro y sin luz. No hagan ningún movimiento, si no se quieren morir. Entreguenos el dinero que acaban de recibir. Entreguenos el dinero que acaban de recibir. Dos muertos y tres heridos, la cruz roja levantó. Pero el rollo de billetes, de ahí desapareció. Ahora, según se dice, ya ven la gente lo que es. El dinero completito, volvió a su dueño otra vez. Despedida se las diera, pero ya se me olvidó. Dejen los negocios chuecos y a ver lo que sucedió. Iba rengueando la yegua, traía la carga ladeada. Iba sorteando unos pinos en la sierra de Chihuahua. Yo no sé pa' dónde irían. En verdad, yo no sé nada. Ya tenían varios delitos y los tenían insortados. Les achacaban el robo de un hospital en Durango. Amén de varios secuestros y el asalto de tres bancos. Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta. En la ribera del Conchos cantaba un M60. Gorgoreaba un R15 y distintas metralletas. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente. Ahí murió Juan el Grande, pero defendió su gente. Hizo pasar a la yegua y también mató a un teniente. El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado. Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados. Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento. Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento. Y los changos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido. Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos. Primero encuban el huevo, y luego esconden el nido. Abran el sobre porque dentro va una carta, porque a Dios gracias todavía pude escribir. La triste historia de un perdido entre las drogas. Ahí se las dejo a los que empiezan a vivir. Yo me paré en la plataforma de la vida. Con base de oro, muy bien pude progresar. Pero los vicios y las malas compañías, fueron la causa que empezara a declinar. Le dejo al mundo una huella poco digna. Si yo he reído, no lo puedo recordar. Dejo a mi padre la vergüenza y la deshonra. Que en su vejez tal vez no pueda soportar. Abre el sobre porque dentro va una carta, porque a Dios gracias todavía pude escribir. La triste historia de un perdido entre las drogas. Ahí se las dejo a los que empiezan a vivir. Dejo a mis hijos la ignorancia y mi mal nombre. Y a sus caritas no las puedo recordar. Si reniegan de mi sangre y de mi nombre. Que Dios los guarde, nada puedo reprochar. Le dejo al mundo una huella poco digna. Si yo he reído, no lo puedo recordar. Dejo a mi padre la vergüenza y la deshonra. Que en su vejez tal vez no pueda soportar. Para canciones el sur, para corridos el norte. De Reinos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte. De ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente. ¡Cayó en una emboscada como han caído los grandes! No le dieron tiempo a nada. Fueron varios los cobardes. A sangre fría y mansalva, ha muerto Gumbaro Vázquez. De ese penal de la Loma, un tiempo fue prisionero. Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo. Por miedo que le tenían, querían quitarlo de en medio. También los rinches tejanos a Gumbaro conocieron. Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron. En dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron. En Reinos a lo mataron, por miedo dice la gente. Y donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre. A él también lo mataron, en una forma cobarde. Adiós Riberas del Bravo, cantando ya me despido. Ya mataron a Gumbaro, ya pueden andar tranquilos. Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos. Ayer bajé de la sierra, ya me estaban esperando. Eran cien hombres de verde, tenían el paso bloqueado. Pero se llevaron plancha, y yo venía por otro lado. Al barrio de Tierra Blanca, muy cerquita del infierno. Voy a ver a mi borrada, a escondidas del gobierno. Son dos pendientes que tengo, que hay noches que yo no duermo. No se apunten sopilotes, que todavía no me muerto. Porque me puse perjúmenes, ustedes piensan que apesto. Si de veras me traen ganas, no más arriesguen su resto. Me gusta pescar charales, para echarlos de carnal. En la ciudad de Nogales, me tiraron por la espalda. Si me quieren rematar, los espero en Ensenada. No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción. Que me toquen con la banda, esa pieza del barzón. Después voy para las quintas, me lo pide el corazón. Buenos días, las olas altas, nadie lo puede negar. Si quieres ganar dinero, acércate a Culiacán. Cuando bajes de la sierra, no lo vayas a olvidar. Gracias por ver el video.